¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y hoy vamos a arrancar con este video tal parecida que estoy vendiendo pizzas, pizzas Planeta de Cars. Pues no amigos, es unos autos que me llegaron. Muchos de ustedes me han contactado para poder conseguir los autos, los autos de MiniRacer. Todos aquellos que han tenido confianza en mí, muchísimas gracias. Ya están aquí sus autos y esta semana voy a hacer la distribución de los autos. ¡Está padrísimo! Es lo nuevo que acaba de salir. Yo no lo he visto anunciado en otro lugar, en ninguna tienda. Esperemos que puedan llegar aquí a las tiendas departamentales. De ser así, yo creo que llegarían a un Sam's, a un Liverpool, a un Palacio de Hierro. Yo es lo único que... Son las únicas tiendas que creo que podrían llegar, ya que es un set bastante, bastante amplio. Me refiero al surtido. Es un set de 15 autos, 15 autos que muchos de estos ya han salido anteriormente editados. Bueno, el McQueen siempre lo hemos visto que ha salido año con año y obviamente porque es nuestro personaje preferido. Este de Thunder Hollow que salió en la serie número 4. Ha sido un poco difícil de conseguirlo y aquí afortunadamente está saliendo. Y esta pieza especial, este corredor con el número 76, un auto exclusivo que prácticamente yo por lo menos lo estoy comprando por este auto. Estamos viendo también aquí al Rey con el número 43. Otro de Thunder Hollow. También tenemos un auto de nueva generación, el número 92, de los que corrían con Hudson Hornet. El número 300. Abajo tenemos a Chic. Vean, están padrísimos todos los autos. Valen la pena. También vemos a Miss Fractura, una de las primeras versiones que salió. También a Hudson Hornet. Llamando aquí, este, se manda yendo la palabra. También tenemos a Jackson. Abajo también tenemos el número 92. Fueron de los primeros minis que comenzó a sacar Mattel en México y en Latinoamérica. El corredor número 4 que también tiene hace poco que salió. Este corredor número 82 también de la nueva generación. Y Bumper Safe con el número 90 que también fue un poco difícil en la serie número 4. Y bueno, todos los tenemos juntos aquí en este set de 15 autos. El precio que salió estos autos ya puestos aquí en México fue de mil pesos este set. Que prácticamente cada auto salió en 66 pesos. Que ni en las tiendas departamentales los encuentran hoy actualmente. Sí, anteriormente los autos costaban 50 pesos. Pero año con año van subiendo. Y aquí estamos viendo a Will Rush. Este auto 76. Que es el nuevo que está saliendo. Está padrísimo. Yo no lo he visto. Vuelvo a insistir. Ni en Amazon. Ni en Ebay. Y aún así, aunque lo llegara a saber. Simplemente el transportarlo. Traerlo hasta aquí a México. Sube el precio. O simplemente el tiempo que va a tardar en llegar. Y aquí estamos viendo en la parte de atrás. Los autos que han estado. O más bien los sets que han estado saliendo. Y aquí estos tres que estamos viendo. Donde viene este corredor. El número amarillo. Con color amarillo y negro. Que no recuerdo ahorita el número. Perdónenme. El Ramón también. En color amarillo. Esos sets son exclusivos. También ya están saliendo. Ya los mandé pedir. Lo único. En los únicos países que lo he visto que los tienen. Es en Canadá y en Europa. Y vuelvo a lo mismo. Traerlo desde Canadá. Hasta México. Si cuesta bastante. Y muchas veces. Si el set te costó 800 o 600 pesos. Simplemente traerlo. Te cuesta el doble. O a veces hasta el triple. Así es que todos mis amigos que llegaron a pedir autos. Fue la verdad. Una gran oferta. Que llegamos a conseguir estos autos. Yo me gusta ayudarlos a conseguir. Tanto los autos. Y que vaya creciendo su colección. Así es que. Aquí está este set de 15 autos. Como lo estamos viendo. Este pack de Mini Razer. Que pronto va a estar en el mercado. Y tanto en Estados Unidos. Y insisto. Y ojalá estén en México. Mil pesos. Muy buen precio. Que salió este set de 15 autos. Que obviamente. La primera edición que sacó. Y eso. Voy a dejar la liga. Saqué unos autos que estaban en burbuja. Y eran los 15 autos que habían sacado anteriormente. Así es que es la segunda vez. Que sacan esta cantidad de autos. Y aquí ya lo tenemos. Fuera del empaque. Está padrísimo. Tiene un color. Pareciera que es azul. Morado. Muy bonito el auto. Y muy bien realizado. Ya que. Trae una cuadrícula. En todo lo que viene siendo. El chasis del auto. Aquí lo estamos viendo. Una cuadrícula en color blanco. Es como tornasol. Porque si se fijan. Se veía como morado. Y aquí ahorita ya se ve con un color azul rey. Lo que viene siendo los estribos. En color amarillo. El número 76. En la parte superior blanca. Y la parte inferior. En color amarillo. Igual con unas líneas. Degradando ese número. Y también los rines. En color azul. Y las llantas. En color amarillo. Así como el estribo. Y estamos viendo el patrocinador. En el cofre. Padrísimo. Este mini racer. No ha salido. No lo he visto. Yo en ninguna parte. Perdón que sea tan repetitivo. Pero muchas veces. Luego me adelantan el video. Y ya no ven la historia del auto. Y todos los que lo ven completo. Muchísimas gracias. Este auto número 76. Me encantó. Yo la verdad. No lo podía dejar pasar. Para que formara parte de mi colección. Si se repiten muchos autos. Totalmente de acuerdo. Pero hay gente. Vuelvo a insistir. Que también me empieza a contactar. Jorge. Me hace falta este auto. O tal vehículo. Y con mucho gusto. Se los puedo vender. Pero varios de estos. Ya los tengo colocados. Así es que. Ojalá que. Si alguien más se llega a animar. No duden. En contactarme. En mi Instagram. O directamente en el Facebook. Si es que llegan a querer. De estos autos. De los Mini Racer. Cuando yo tenga. Alguna exclusividad. Con mucho gusto. Se los transmito. Ya sea por un servidor. O que sea directamente. Con mi amigo. Carlos Vuelna. Podemos. Hacerles llegar estos autos. Para que tengan. Su colección. Al día. Así es que. Con este auto. Estoy súper contento. Amigos. Porque. Ya lo tengo. En mi colección. También quiero hacerles mención. Que ya llegó. Otro. Otros autos. Aquí. En México. Y en parte de Latinoamérica. Que lo vamos a ver. En un momento más. Esos sets. De tres. Que están llegando. Que la verdad. Qué padre. Que Mattel. Nos está haciendo llegar. Todos los autos. De Mini Racer. Vean también. Aquí este detalle del auto. Voy a cambiar un poquito. Del tema. Cómo el toldo. Es totalmente negro. ¿No? A comparación. De todo el chasis. Del auto. Es que es en color azul. Y con la cuadrícula blanca. Aquí en esta parte. Tanto el spoiler. Como en lo que es. El toldo. Es en color negro. De este auto. Número 76. Que está muy padre. Y que yo creo que va a ser. La única manera. Que lo vas a poder conseguir. Va a ser en este set. De 15 autos exclusivos. Y volviendo al tema. De los sets. De tres autos. Vean. Aquí se me vuelve a repetir. El bumper safe. Con el número 90. Jackson. Que salió. Escasamente. En la serie número 6. ¿No? Que era el auto exclusivo. Y también aquí tenemos a Chase. Que viene siendo el de VitoLine. Este auto exclusivo. Ya está aquí en México amigos. Está en las jugueterías. También está en un Liverpool. En un Palacio de Hierro. No está más de 200 pesos. Este set de tres autos. Que la verdad. También vale la pena. Ya que este auto es exclusivo. Puede ser que si lo saquen. Individual. Sí. Estoy de acuerdo. A comparación de este set de 15. Que son autos exclusivos. No creo que los vayan a volver a reeditar. Ya que hemos visto los autos. Que he sacado anteriormente. Como el Jackson Metálico. La Cruz Ramírez. También la Miss Fractura. No han vuelto a salir. Así es que este set. Que acabo de hacer mención. De 15 autos. Son autos exclusivos. Y no creo que vuelvan a salir. Por separados. Este auto está padrísimo. Este color verde. Ya lo tengo aquí fuera de su. Blister. Vean que está padrísimo. Muy bien realizados. Con los escala 1.55. Lo que estamos viendo. Actualmente editados. Estos autos de Mini Racer. Como bien dice. Es la Mini Racer Mania. Porque hay muchos. Que les está gustando. Pesan. Vale lo que. Lo que. Cuestan. Totalmente son de metal. Por eso pesan. Iba a decir esa palabra. Muy bien realizados. Que inclusive la nueva. El eslogan de Mattel. De los nuevos autos. Dicen totalmente de metal. No he tenido el gusto. De tener de los nuevos autos. 1.55. Ya los estaremos comparando. Yo creo que. En un mes. Espero tener uno de estos autos. Ya para poder ver. La calidad de estos mismos. Y vean sus rines. Padrísimos. En color verde. La misma realización. De la pintura verde. Un verde agua. Un verde. Este. Un poquito más. Oscuro. ¿No? Los colores muy bien. Aplicados. Realizados. Y esta. Y estas colecciones. De Mini Racer. Va a ser. Grandísima. Esta colección. Yo les puedo decir. Que en un año. Vamos a estar viendo videos. Y platicando. Y ya vamos a estar hablando. Que tenemos cerca. De unos 200 autos. De Mini Racer. Así es que. Hoy es tiempo. De poderlos coleccionar. Y si no los tienes. Puedes comprar. Estos packs. Que vienen muy amplios. Muy buen surtido. Y te puedes hacer. De los autos. Que no has tenido anteriormente. Como estos. Que se me están repitiendo. Pues ni modo. Es parte del coleccionismo. Y como les hacía mención. Este Jackson. Ya había salido. En la serie número 6. Que fue el auto exclusivo. Solamente viene. Un solo auto. Y aquí tenemos. Los cuatro autos. Obviamente. Tengo uno de fondo. Que son de mis amigos. Que me habían encargado. Aquí están los dos autos exclusivos. En este caso. El número 76. Y también tenemos. A lo que viene siendo. El número 24. De Vitolain. Que están súper padres. La verdad. Vale la pena. Corre a las tiendas departamentales. Para que por lo menos. Puedas conseguir a Vitolain. Con el número 24. Que ya están aquí. A la venta. Y este auto. Este set de 15 autos. Esperemos. Que también lo puedas conseguir. En caso que lo quieras. Este. Solicitar. Me puedes mandar. Un mensaje. Se va a elevar un poquito. El precio. Sí. Porque obviamente. Cuando mandamos. Pedir en volumen. Es más fácil. Y más barato. Todos los autos. Aquí están. Todos estos. Estos dos autos. Que valen la pena. Recuerda que yo soy. Jorge Arias. De McQueen Cars. Coleccionistas. Estoy en todas las redes sociales. No dudes en dejarme. Tus comentarios. Y como siempre amigos. Les mando. Un fuerte abrazo. Y a ver. Déjenme sus comentarios. De este video. De Mini Razers. Hasta luego. Bye.